Hoy quiero hablarte de unas semillas que en tan solo un puñado pueden haber hasta 9 gramos de proteína pero además de ser nutricionalmente muy rica, ayuda a proteger tu corazón, mejora la fertilidad y controla tus niveles de azúcar y lo mejor de todo es que es súper económica y la puedes conseguir en casi todos lados Soy el Dr. Simon Fitt y hoy vamos a hablar de las semillas de calabaza Además de ser una gran fuente de proteína que te ayuda a ganar masa muscular sus altas concentraciones de zinc ayudan a elevar tus niveles de testosterona Mejora la calidad de los espermatozoides y por lo tanto la fertilidad Son ricas en hierro y además ayudan a reducir los niveles de colesterol malo en sangre Posee fitoestrógenos que ayudan a la prevención de varios tipos de cáncer como el cáncer de mama Ayuda contra la hiperplasia prostática benigna y la vejiga hiperactiva Sus altas concentraciones de antioxidantes como vitamina E y ácidos fenólicos le otorgan propiedades antiinflamatorias muy poderosas para combatir enfermedades Tiene muchísimo magnesio que está involucrado en más de 600 reacciones químicas en nuestro cuerpo que nos ayuda a regular las cifras tensionales, a controlar los niveles de azúcar en sangre y este último junto al triptófano que tiene ayuda a que puedas conciliar mejor el sueño Económica, fácil de llevar a todas partes, se la tiras a las ensaladas a lo que quieras Así que no hay excusa para que no uses semillas de calabaza Cuéntame aquí abajo si te gustan, ya las usas y si conocías estos beneficios